Piquetes míos, os lo tengo dicho. Una y mil veces, la comunidad fitness es un sitio hostil. No es un lugar apacible si no ocurren 300 polémicas y los cuchillos vuelan, ocurren accidentes muy graves. Señores y señoras, Titán se ha vuelto a lesionar gravemente en otro reto fitness. Nuestro amigo Titán ya sufrió una lesión muy grave hace meses en su brazo derecho, pero ahora, recientemente, ha sufrido una lesión similar en su brazo izquierdo. Es una noticia triste y diferencias aparte. Creo que este tipo de tragedias nos acercan un poco más como humanos, ¿no? Y te pones a empatizar y puedes sentir mucha lástima por él. Al final, chicos, esto no deja de ser un espectáculo y, coño, Titán se le ve un tío majo. Y la verdad que yo cuando me enteré de la noticia, lo primero que pensé fue, joder, acaba de salir de una y se ha vuelto a meter en la misma. Es como la persona que está saliendo del hoyo, justo cuando está asomando la cabeza, ¡pum! Ostión y al fondo del hoyo y a empezar de nuevo. Así que, chicos, desde aquí aprovecho para mandarle ánimos al señor Titán, recupérate pronto y que vaya todo bien. Mucho ánimo, señor. Vale, hasta aquí lo sucedido. Pero la comunidad fitness no podía estar tranquila. Recuerden. ¿Por qué? Porque estamos en la comunidad de las trincheras. Ni más ni menos. Cuando Titán subió el vídeo, empecé a recibir decenas en forma de avalancha, de avalancha de nieve, decenas de mensajes diciéndome que era fake. Por diversos motivos, intuían, sospechaban que era fake, que era todo mentira. Entonces, en un principio, este vídeo era para esclarecer todas aquellas dudas de esas personas que creían que era fake, pero Titán ha subido recientemente, justo antes de que yo empezase a grabar, una foto en el hospital después de la operación. Por lo cual me ha jodido un poco el vídeo. Vale, pues justo antes de que yo me sentase aquí, esta es la foto que ha subido. Comenta que ya tiene dos brazos biónicos, que todo ha ido genial, que está muy contento y agradecido con todo el apoyo y que no tiene palabras para agradecerlo. Luego, un comentario que ha suscita un poco de debate ha sido el siguiente. He estado hablando con el cirujano, buscando una explicación a esta doble lesión. Su conclusión, mis tendones del bíceps son muy finos, la mitad de una persona normal. Si suscita mucho debate este comentario, en un futuro traemos un vídeo. Ya poca gracia tiene esclarecer los motivos por los cuales las personas pensaban que era fake, pero yo que sé, tengo que comer y ya que estamos aquí, pues vamos a tratar un poco el tema. Aparte de los diversos motivos por los cuales pensaban que era fake, ha habido un comentario muy concurrido, que ha sido el siguiente. La gente ha empezado a decir que tiene los tendones hechos un trapo por usar química. Vamos, que no es normal que siendo tan joven tenga dos veces la misma lesión, una lesión muy grave y una lesión inusual. Yo, por empatía y por lo reciente que está el tema, en este vídeo no quiero hacer ningún comentario al respecto. Simplemente expongo que es algo que se ha comentado mucho. Ahora, casualidades de la vida, yo unas semanas antes de esta tragedia hice un vídeo que trataba sobre las posibles causas del por qué las personas que utilizan química tienen una mayor incidencia de roturas de tendones frente a las personas que van al natural. Aquí arriba os lo dejo. Bueno, comencemos a analizar los diversos motivos por los cuales decían que era fake. Y son tres. Ha habido alguno más, pero tres importantes. Una de las cosas que empezaron a señalar es que Titán, justo cuando se hace daño, cuando se lesiona, lleva la mano al antebrazo y no al bíceps, como cabría esperar en ese tipo de lesiones. Opinión personal de una persona que nunca se ha roto un tendón. Quiero entender que si tú tienes la sensación de que se te está subiendo el bíceps, instintivamente ya sea solo por grima, aunque no puedas evitarlo por grima, por esa sensación tan desagradable, pues instintivamente te salga agarrarlo, ¿no? Es lo que cabría esperar. Alguna vez a todos nos ha pasado que se te sube un gemelo y montas un drama de la hostia. Parece que te ha pegado un tiro un francotirador. La cosa es que quizás agarrarse aquí en el antebrazo no es tan raro como podríais esperar. Vale, si venimos a ver la anatomía del codo, esto es el bíceps, esto es el húmero, esto es el radio, que esto vendría a ser el antebrazo, ¿vale? Y este es el supuesto o presunto tendón que se ha roto o desgarrado o lo que tenga. Como podéis ver, el tendón se engancha bastante más alante de lo que quizás te imaginabas. O no, igual tú sí que sabías que iba ahí. Entonces, desconozco por qué no se agarra el bíceps, pero tampoco es una locura pensar que se agarrase aquí teniendo en cuenta que el tendón se engancha, pues no sé, por aquí. Supongo que lo de agarrarse el bíceps será también un poco por sensaciones. De todas formas, más adelante en este vídeo os voy a poner más accidentes de este tipo y vais a ver a muchas personas que le ocurren algo similar y tampoco se agarran el bíceps. Resumiendo, que que se agarra aquí, teniendo en cuenta que el tendón se engancha por aquí abajo y que no se agarre el bíceps, no me parece concluyente y era una de las acusaciones. El segundo motivo para sospechar de su supuesto fake es el sonido a sábana desgarrándose en el momento de la lesión. Y sí, se oye como si cogieras una sábana y haces... Mejor efecto de sonido jamás visto. Estoy yo pa' dobrador de efectos de sonido. Mucha gente empezó a comentar que parecía el efecto de sonido metido en la propia edición. Sí. Yo aquí no sé ni qué decir ni qué opinar, pero lo que sí que puedo decir es que incluso una rotura de fibras se escucha. Sí. Como mínimo para el afectado en la propia rotura. Si tienes una rotura grave de fibras, llegas a escuchar algo de... Un tendón supongo que sonará mucho más fuerte aún. Ahora, que haya aumentado el sonido o metido alguna triquiñuela en la edición para darle más dramatismo, pues puede ser, pero eso no significa que sea fake. Por lo cual al inspector Pico eso tampoco le parecía concluyente. La gente también empezó a sospechar por el espectáculo que montó después de la lesión. Me explico. Después de lesionarse, Titán se sienta y con muchísima entereza y sangre fría empieza a comentar que tenía una sorpresa preparada para su hermano. Su hermano rompe a llorar y mucha gente decía que sobreactuaba. A ver, la escena rara, sí. ¿Significa que por ello es fake la lesión? Pues tampoco. Además, la otra vez que le ocurrió esto y agarrándose el propio bíceps, ya pudimos ver que con mucha serenidad, mucha sangre fría, empezó a pedir manitas arriba y suscripciones. Además, Titán llevaba muchos días dando protagonismo al videoclip de su hermano. Su hermano iba a sacar un videoclip y Titán llevaba días generando un, a ver si lo digo bien, hype de la hostia. Hype, 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 hype. Y yo creo que pasase lo que pasase en este reto, él ya tenía pensado darle más protagonismo al videoclip de su hermano en este vídeo. Por lo cual, yo veo aquí una jugada maestra y por qué no decirlo, una persona con una mentalidad ganadora y una serenidad increíble. Porque cualquier otra persona se pone a montar un drama que te cagas. Y la jugada maestra es ni más ni menos sacarle el máximo rédito posible debido a los acontecimientos. Dada la situación y metiendo música triste y viendo encima esa escena de amor entre hermanos, pues estás apelando a las emociones. A las emociones del espectador. Por lo cual, queda raro, sí, pero sinceramente creo que es una persona con una serenidad increíble. Y es capaz de hacer eso. Llamadlo mentalidad ganadora o ambición desmedida, como queráis. Pero yo creo que van por ahí los tiros. Y ojo, que no me parece mal, que no lo estoy diciendo como si fuera una crítica. Por lo cual, el tercer y último motivo por el cual la gente sospechaba de que era fake, pues tampoco me parece concluyente. Ahora chicos, vamos a ir al momento de la lesión y a ponerlo a cámara lenta. Y también vamos a compararlo con lesiones de este estilo. Vale chicos, pues ya estamos aquí en este vídeo que he montado yo cogiendo varios fragmentos. Vale, habéis escuchado, ¿no? Como si fuera una sábana desgarrando. Ahí está el bíceps, más o menos estirado. Vale, ahí. Justo. Ese es el instante más esclarecedor. ¿Veis cómo se recoge? ¿Cómo se desprende? Yo en el momento que vi esto dije, pero vamos a ver si esto demuestra que no es un fake. ¿Por qué la gente empezó a decir que era fake? Que sí, que el espectáculo posterior pudo parecer un poco extraño, pero ¿yo vi esto? Es que además subí el vídeo, capturé, lo metí en el editor, puse el zoom y empecé a pasarlo así y dije, madre mía, pero no lo veis ahí. Está clarísimo. Vale, ahora os voy a poner el mismo tipo de lesión en otros levantadores. ¿Veis cómo se recoge un poco? ¿Veis cómo se le queda? Buah, este ha sido... Uf. Pero mira, tampoco se lleva la mano al bíceps. Este también, ojito, ¿eh? Ojito, lo que tarda como en darse cuenta. Ahí se ha roto. Ahí ya sí que nota que ha pasado algo, pero él sube, ¿eh? Le da igual la vida a este, ¿eh? Este ha venido a la vida a pasársela. Y ahí no es consciente, ¿eh? Ahí es consciente. Hostia, tío. Colega, que es una lesión súper grave. Este sí, este al momento. Al momento... En el momento que está... ¿Habéis visto cómo se recoge? Muy parecido, muy, muy, muy parecido a Titan. Este lo mismo. Ahí. ¿Lo veis? Ahí. Vale. Consejo del tito pico. Esta lesión se ve relativamente bastante haciendo peso muerto. En el peso muerto, cuando vamos cerca del máximo, se suele hacer agarre mixto. Que viene a ser una mano prona y otra mano supina. Y la que corre muchísimo riesgo es la mano que supina. Siempre, por favor, piquetes míos, siempre que hagáis muerto. Con agarre mixto, por muy jodidos que vayáis, no tengáis la tentación de flexionar el brazo, de flexionar o contraer el bíceps. ¿Vale? Porque el bíceps está completamente estirado y un músculo es más vulnerable cuando está estirado del todo. Por lo cual, por muy jodido que vayáis, los brazos en un peso muerto nunca se flexionan. Porque estás con una barbaridad de kilos, está completamente estirado y se puede desgarrar. Es una lesión relativamente frecuente haciendo peso muerto en la mano que supina. Chicos, tened cuidado. Vale, una vez que hemos visto que pasa por el quirófano, por lo cual ya este vídeo casi me la han jodido. Y después hemos visto que todas las acusaciones no tenían demasiado fundamento, voy a dar una pequeña opinión personal. Supongo que Titán estará reflexionando y meditando hasta qué punto le compensan los retos fitness. Viendo su mentalidad y viendo lo bien que le funciona en este tipo de vídeos, yo no creo que los vaya a dejar. Pero sí que creo que debería meditar ciertas cosas. Por ejemplo, a la hora de organizar el reto, pues meditar, valorar, si merece la pena asumir ciertos riesgos. Pero ya no solo por Titán, sino por todas las personas que participan en estos retos. En estos retos participan muchísimas personas y están expuestas a un riesgo. Porque claro, hasta ahora todos los accidentes los ha sufrido el organizador de los retos. Pero, ¿y si lo hubiese pasado a una persona que participa en el reto? ¿Qué pasaría? Porque también dudo mucho que Titán haga firmar a cada uno de los participantes algún tipo de contrato. Por lo cual, Titán, espero que te recuperes pronto y que medites mucho y que reduzcas riesgos en este tipo de retos por ti y por todos los que participan. Titán, recupérate, tronco. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calbotín y al equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, muchísimas gracias, un saludo, un abrazo y hasta luego.